No siento que me salga riendo, pues, o sea, yo así voy a continuar, voy a estar muy tranquila, en serio, o sea, no pasa nada. Así resumía sus sensaciones Pamela Posada, reconocida expresentadora y locutora de nuestro país, involucrada en la operación Caleros, un plan de inteligencia policial que inició en diciembre de 2015 con la detención de un vehículo en Guatemala con placas salvadoreñas. Se detiene o se interviene por parte de las autoridades guatemaltecas a un vehículo que hubiera movido por una mujer, Lucrecia Muñoz, y otra mujer que también se llama Fernanda Cabrera. Este vehículo, al ser intervenido, se le encontró al interior un millón de dólares. En el mismo caso, entra el guatemalteco Marlon Monroy, mejor conocido como El Fantasma, un personaje que hace más compleja la trama. Es detenido el 30 de abril del 2016 y que tiene vinculación con las dos mujeres que han sido detenidas en el vehículo el 17 de diciembre del 2015. La policía dice que tú tenías conocimiento, que tenías relación con esa persona Marlon Monroy. No lo conozco, no lo conozco, como te digo, yo voy a esperar a que me muestren las pruebas y a las pruebas me voy a remitir. Por encima de Marlon Monroy está otro nivel y este nivel del cual hablamos es el que sí tiene un vínculo directo con el cartel de Sinaloa. La división antinarcóticos detectó movimientos sospechosos en nuestras costas, lo que se consideró como una estructura logística de apoyo al narcotráfico en la región. Pescadores artesanales se han venido dedicando a hacer una labor logística de apoyo a las embarcaciones que trasladan drogas desde Sudamérica hasta costas guatemaltecas. En total se realizaron 27 detenciones entre la noche del pasado domingo y la madrugada de lunes, entre ellos la de la reconocida comunicadora, que con un llamativo acento negó todo vínculo con el grupo criminal, aunque aceptó su sociedad comercial con Lucrece Muñoz, una de las detenidas el año pasado en Guatemala, con un millón de dólares en su vehículo. Ella cumple labores de apoyo logístico. ¿Tú tenías en Guatemala en los últimos tiempos, Pamela? Cuando todos ustedes que están aquí, uno va a Guatemala, se está a la palma. Tal vez es por amistad o analógica y muñece, pero no pasa nada, ¿va? O sea, no pasa nada. Ser amigo nunca está mal. Una ya por nombre, ustedes mismos la sacaron, Global Trade. Entonces esta era, nosotros traíamos sardina de China para acá y básicamente así fluía la empresa. Ya la otra que se estaba iniciando era de extensiones de cabello. Era un negocio. El resto de sospechosos son lancheros que habrían facilitado trasiegos de droga en Altamar, entre otros ilícitos. Y que somos inocentes y por eso levantamos la cara de todos los medios, porque a toda la gente de San Diego Playa les digo, algunos los quieren ver tras las rejas. ¿Todos ustedes se conocen? Todos somos compañeros de trabajo. Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.